bueno ya estamos aquí en la basílica el boleto cuesta 2 dólares algo importante que tienen que saber es que primero hay un boleto para conocer la iglesia como tal por dentro y luego se sale por un costado para comprar otro boleto para poder subir a las torres que es la actividad que vamos a hacer después otro dato curioso es que esta basílica fue inaugurada por el papa juan pablo segundo muy interesante es que la iglesia tiene 24 capillas que son como nichos y se aprecian van viendo que hay una bandera diferente en cada una y representan las 24 provincias actuales que tiene ecuador y cuando salen a un costado tienen este muy bonito patio esta iglesia basílica cuenta con un cementerio donde hay criptas y por lo menos en horario matutino están cerradas al público hace un rato les mostré que había escudos de varios países y otras estaban vacíos y ahora que vengo caminando por aquí miren aquí me encontré el escudo más bonito del mundo y bueno ya acabamos de ver la iglesia por dentro como tal hicimos un recorrido por la plaza que hay alrededor y ahora nos dirigimos ya compramos el boleto cuesta otros dos dólares para poder subir a las torres o sea hasta allá arriba ah ya puedo pasar y bueno ya llegamos al área del coro se suben unas escaleras primero y después esta área plana para poder accesar a las mismas torres en sí cuando están a mitad de el ascenso hay un mirador bastante bonito en que pueden ver la parte sur creo de la ciudad y ahora vamos a iniciar el ascenso que emoción las restricciones para subir torre de bueno y después que atraviesan el super puente hay que subir esta escalera de gato de aquí hasta allá arriba traigan bastante alcohol para que se limpien las manos listo desde arriba nos vemos caminando así eso son las escaleras que hay que subir y ya terminamos de subir a la torre del centro ahora vamos a subir a la torre de la izquierda y vamos pasando por el puente este así que se mueva bastante y subiendo a la otra torre cuando lleguen aquí del lado de acá hay dos balcones uno más pequeño y uno un poco más grande en el que pueden tomar vista y también si quieren ir a la cima de la torre pueden accesar sin embargo la vista es bastante similar y de hecho es una mejor que no es mejor ir a la caja de la torre de la cajaola de la torre posible y de hecho es mejor ir la del centro y si quieren tomar algo hay una cafetería en una de las torres con bonitas vistas sin embargo no hay para pagar con tarjetas y que traigan efectivo Dato, cuando van a bajar hay unos elevadores que son solo para bajar Pero para ahorrarles algo de tiempo pueden utilizarlos Hemos terminado el ascenso a las torres Vamos de salida, como les mencionaba En la parte de abajo hay varios comercios que venden artesanías, venden café y demás Y bueno, la verdad es que está bastante recomendado Tienen bonitas vistas y está interesante el lugar Así que ahora vamos hacia el casco antiguo A ver algunas otras atracciones del casco histórico de Quito Gracias por ver el video Si te gustó, suscríbete aquí a la derecha Y si quieres ver más videos, en la izquierda te dejamos otro Recuerda, la vida es ahora y nos vemos a las menos 5 GMT